hola hola cómo están mira lo que te traje es del jardín si? bueno mucha naturaleza tiene esta casa oye cara pero que bonita nos encontramos acá en el condominio de Poretum en la comuna que venía a no leer venía a no leer algo mira que amplia vigas a la vista mucha naturaleza te cuento un poco esta casa es aproximadamente de los años 90 ya tiene 2050 metros de terreno y 405 construidos oye hay algo que me mata de verla que tiene unos ventanales que son tipo cuadro entonces es que la naturaleza que tiene esta casa es muy bonita mira que linda la terraza espectacular me veo me veo claro en una terraza más arriba en una terraza más arriba en otro nivel que lindo no espectacular esta es la terraza de lo que es vivir y comedor principal ambos espacios con salida a la terraza y este exquisito jardín perfecto oye caro y si entramos ahora por el otro lado le mostramos lo que es la parte del comedor mira este es el comedor oye hay casas que uno entra y se siente una energía rica y nos pasó esto con la casa apenas la apenas la venimos a conocer aparte que sus dueños son un encanto un encanto oye y los no tienen muebles preciosos muchos de estos muebles por lo que nos comentaba de sus dueños son traídos de afuera de Europa y heredados también de su mujer de la familia o sea en realidad en esta casa hicimos comestellín